Bien señores, ahora estoy con un, yo no voy a decir invitado, por primero lo más importante es un gran amigo, lo otro es que es un agudo y finísimo analista político, en gran medida está aquí por eso, y no es un invitado, para mí va a ser un habitué porque no va a ser la primera ocasión en donde se cae el show, conversemos con mi amigo y hermano Michael Matos, ¿qué tal? Hermano, muchísimas gracias por tenerme la oportunidad de estar en este espacio. Bien Michael, vamos a hablar de temas importantes, tú eres un dirigente político muy, tú eres joven, pero un dirigente político ya con una carrera dilatada, por así decirlo, y yo sé que tú estás al tanto de todo lo que está pasando en el país, y vamos a conversar acerca de este tema de las privatizaciones, porque pareciera que desde el gobierno, y sin importar sacrificar hasta compañeros de partido o de alianza, como han hecho con Milton Morrison, Celso Marrancini, se está como moviendo eso de la privatización, ¿qué tal? ¿Qué tú crees de eso? Es que tú sabes que el estilo del gobierno del PRM no ve eso de alianza, amistades, ni tiene otros intereses que son sus intereses particulares. Yo creo que desde sus inicios ha dejado claro cuál es su estilo, un estilo de alguna manera de que los servicios públicos provocaron una ineficiencia en ello, provocar que se pierdan importantes conquistas de la República Dominicana, para después tener el propósito de querer privatizarlo, de querer decir, bueno, el Estado no funciona, vamos a dárselo al sector privado, ¿por qué? Por primera vez no gobierna una persona que viene de ese sector, porque antes los políticos se vendían a ese sector, o empeñaban su cerebro a ciertos intereses, pero por primera vez no gobierna el sector privado, y sin lugar a duda lo hacen en cuestión de sus intereses. Yo creo que desde sus inicios fue ese propósito, y yo te recuerdo que en las primeras etapas del gobierno habían servicios que eran importantes conquistas que fueron perdiendo. ¿Cómo cuáles? Bueno, recuerda el metro. El metro no escuché ningún ruido en los gobiernos del PLD, todo lo contrario, era un modelo de referencia. Yo recuerdo que incluso cuando tú te montabas en el metro, la gente cambiaba, cambiaba su modelo. Gente de sectores vulnerables ya no actuaba de la misma manera. Yo vi gente que se comía un chicle y entraba la basura en los bolsillos. Yo vi gente que se paraba y personas embarazadas, mujeres embarazadas, le daban su asiento. Oye, el modelo de comportamiento del dominicano cuando entraba al metro era diferente. ¿Por qué? Porque había un protocolo, había un régimen de consecuencias y no se cumplían los reglamentos. Pero así también tú veías otros servicios que eran conquistas del pueblo dominicano. ¿Cómo cuáles? Bueno, tú viviste la experiencia, yo también la viví. Para adquirir un pasaporte en los gobiernos del PLD era muy diferente que en los gobiernos de ahora, totalmente. Y yo creo que hay una intención, sin lugar a duda, de que eso sea así. Y de que sea así porque se quiere privatizar. Entonces, todo esto que está pasando alrededor de las largas tandas de apagones y de esa batería mediática de colocar el tema, porque ¿quiénes son los que están colocando el tema? ¿Quiénes son? O sea, el tema le afecta al gobierno, pero tú ves que los voceros del gobierno están hablando del tema y lo están colocando. Entonces, ahí es que te viene el cuestionamiento y la pregunta, ¿pero cómo así? Porque hay que hacer un mea culpa. La oposición ha estado lenta para defender los intereses del pueblo dominicano. Entonces, cuando tú analizas ese panorama desde afuera, tú dices, ¿y cómo el oficialismo es que está colocando el tema? ¿Es con ese propósito? ¿Cuál es el propósito? Bueno, le está pintando al pueblo dominicano, quienes administran todo lo que tiene que ver con el tema de electricidad, no están funcionando. Vamos a privatizarlo en su totalidad, porque hay una parte que ya lo está. ¿Y cuáles son las evidencias de eso? Te cuento. En el Senado hay un proyecto de ley de fideicomiso, de varios programas, incluyendo el de Punta Catalina, que no se pasó en la gestión anterior porque se generó una crisis alrededor de ella. Yo no sé si tú recuerdas que el presidente Luis Abinadera hablaba mal de Punta Catalina. Claro. Hablaba. No, y el ministro de Energía y Minas de él, el fracasado Antonio Almonte, tenía, era, era, que era lo peor que había que hacer. Y que iban a desmontar el asunto del sistema de carbón y que lo iban a hacer a gas natural. Así es. Recuerdo también escuchar al director de presupuesto, Presbot. Había muchos voceros alrededor de esa temática porque la intención era esa. La intención era satanizar a Punta Catalina y no reconocer que si no existiera hoy, las cosas fueran peores. Pero tuvieron una defensa que no era política solamente. ¿Cuál? Bueno, estaba el gran economista Jaime Aristes Cudel, que fue parte de la dirección de Punta Catalina y desmontaba casi todos los puntos de los cuales se quería acusar. ¿Qué pasó después? El mismo presidente tuvo que reconocer a Punta Catalina. Entonces ese proyecto inmediatamente queda engavetado. Yo recuerdo que Juan Ariel fue uno de los, Juan Ariel Jiménez fue uno de los que se opuso a esa intención y Sigmund Freud le contesta de que ustedes son los violadores de la ley porque hay programas que no estaban regularizados y que este fideicomiso busca regularizarlo. Pero por Dios, aquí no somos tontos. Eso es evidentemente un propósito. El propósito de que los servicios sean ineficientes para que entren en manos del sector privado. Es como si fuera un plan de que aunque nos vayamos del gobierno mañana, tendremos el control del país. Oye, ¿por dónde que va? Entonces a veces nosotros nos envolvemos en esos temas estériles que nos llevan a conclusiones que no son las que realmente se están buscando. Yo recuerdo que el profesor Juan Bosse hablaba de lo que no se ve en la política. Decía que lo que no se ve en la política es más grande que lo que se ve. Y ellos han sabido jugar, sobre todo con el tema comunicacional, para lograr sus objetivos. ¿Tú crees que, por ejemplo, esa reforma laboral que están anunciando ahora, que están cacareando y que pareciera ser el nuevo tema para hacer ruido que tiene el gobierno, tiene algún tipo de sentido? Porque no está en discusión lo de la cesantía, qué es lo que quieren eliminar los muchos empresarios, la cesantía, y eso no está en discusión, no tiene consenso. ¿Cómo una reforma laboral puede funcionar si no tiene el consenso de los principales sectores sindicales, por ejemplo? Mira, yo todavía no he podido leer el proyecto de ley, el dispositivo, pero pareciera ser que tienen las mismas costumbres. Yo siempre digo que, como tú, haces una iniciativa legislativa, un programa, sin los actores principales, sin los protagonistas. Si tú haces algo como eso es porque estás legislando para un solo interés. Y evidentemente este interés siempre está favoreciendo al sector privado, y no a los más desfavorecidos. Si te das cuenta, es un estilo que se va repitiendo en la idea de ellos. Yo estoy casi seguro de que ellos no van a tocar intereses en contra del sector privado. Y quienes siempre van a tener el sacrificio, el pueblo dominicano, los más desprotegidos, el obrero, el trabajador, esos son los que siempre van a ser afectados. Yo no creo que vayan a tocar intereses en contra del sector económico porque ha sido un pilar de este gobierno, sin lugar a duda. Y yo entiendo que nos ven como cifras, Edwin, nos ven como presupuesto. Este gobierno carece de sensibilidad social. Cuando tú analizas dónde hemos avanzado, sobre todo después de la crisis del COVID, la post-COVID, te das cuenta que pudimos recuperar el sector del turismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sector del turismo representa intereses económicos para ellos. Sin embargo, cuando buscas otros sectores, por ejemplo, como el sector de producción nacional, tú entonces ves una voluntad diferente del gobierno. Tú ves un presidente que te quiere someter una resolución para que se importen productos, para hacerle daño a la producción nacional. Con la excusa de que va a abaratar el precio para el ciudadano dominicano. Claro que se abarata, pero a largo plazo le hace daño a la producción nacional. Provoca que los productores nacionales quiebren, que esa es la situación hoy. Y ya estamos sujetos a la producción internacional, que es la que se importa hacia acá. Y ellos ponen las condiciones del precio. Porque en el momento en que nosotros dejemos de producir muchas cosas, que ya, por ejemplo, el banano. El banano era uno de los productos más importantes de nuestro país. Nosotros éramos los principales exportadores del banano hacia Europa. ¿Tú sabes qué está pasando con el banano? Ya lo estamos perdiendo. Vamos a tener que importar banano por primera vez en este país. ¿Cómo? Porque no hay condiciones para la producción nacional. Todas las iniciativas son en contra de ellas. Recuerda aquella resolución del presidente cuando hablaba de que mejorar las condiciones para los importadores, a costa de hacerle daño a los exportadores, a la producción nacional, la iniciativa de cerrar la frontera, ¿a quién fue que le hizo daño? A los productores dominicanos. El supuestamente cierre de la frontera, ¿a quién le hizo daño? A los productores dominicanos. Una medida totalmente improvisada. Tuvieron que matar la mitad de los pollos que producían los productores de la zona. Los huevos. Recuerda que llegó un momento en que casi te lo daban regalado porque se estaba perdiendo. Y ellos lo vendían como un logro. Mira, mira el precio. Aquí está el huevo. Pero ¿y ahora? ¿Tú sabes por qué? Porque ya los productores nacionales están perdiendo su espacio. De hecho, los que más se sostienen han tenido que cambiar de rubros, han tenido que reinventarse. Y eso era algo que no pasaba. Los gobiernos del PLD, tú puedes decir, que se caracterizaban por beneficiar la producción nacional. En sus importantes reformas eran agrarias. Eran para darle caña de pescar a los más desprotegidos, a los pobres, y a los ganaderos, a los productores, que son los principales productores de nuestro país. Pero este es otro estilo. Michael, vamos a hablar del PLD, ya que mencionaste al PLD. Yo supongo que tiene que haber muchos líos dentro del PLD, sobre todo desde que Francisco Domínguez Brito anunció sus aspiraciones. Ahí tiene que armarse. Quizá el PLD no divulga mucho sus asuntos, pero ahí debe armarse una suerte de cámara húngara. Tiene que haber una suerte de reconfiguración del escenario. Ya Danilo no está solo. Y por todo lo que, aunque no lo ha dicho públicamente, no lo ha dicho oficialmente, pero sí oficiosamente, él tiene todas las intenciones de quedarse en el PLD. Cosa que para mí es un despropósito. Yo pienso que es una barbaridad. Un partido como el de la Liberación Dominicana no puede renovarse con su profeta del desastre. Lo digo honestamente. Él pudo haber hecho cosas muy bien, pero las derrotas del PLD notables las ha orquestado o las ha liderado como presidente del PLD, Danilo Medina, en los últimos años. Entonces, dime cuál es el escenario interno del PLD. ¿Qué está pasando allá? Mira, yo hablo de esto con muchos compañeros y lo primero que digo cuando conversamos es que a veces nos olvidamos de que los actores de la política son los políticos, pero los políticos son humanos y tienen sentimientos. Yo creo que desde el 2020, con las diferencias que hubo con nuestra candidatura interna del mismo Gonzalo Castillo, de Leónel Fernández, que se produjo la división definitiva, el PLD no ha podido encontrar la expectativa, el sueño de querer volver al poder, de querer presentarle algo importante a nuestra población que pueda generar las ilusiones. Entonces, a partir de ahí, es como si fuera una cacería de brujas, porque ¿qué pasa? También los que nos dirigen, que son personas que tienen mucho tiempo en la política y hasta biológicamente ya están saliendo, lo que piensan es hasta en su pensión, en cómo se van a retirar. Y la visión de ellos, del futuro del PLD, es totalmente diferente a la visión de nosotros como jóvenes. Totalmente diferente, porque a ellos les queda poco tiempo en la política. Y de manera natural, buscan alternativas. Entonces, han jugado mucho a la traición, han jugado mucho el jueguito del poder, de querer de alguna manera imponer mis intereses sobre todas las cosas. Y el PLD pasó por un proceso bastante difícil. ¿Qué ha pasado? Bueno, los mismos elementos que nos da la democracia, permitió que nuevas figuras estén en los espacios de tomas de decisiones, que nuevas figuras, de alguna manera, tengan presencia en la población nacional y que incidan en los procesos. Y eso ha provocado que hayan grupos. Los partidos vivos siempre tienen grupos. Eso es algo normal. Hay que confluir con muchos grupos. Mira cómo es la cosa. Sin lugar a dudas, yo entiendo de que, y siempre he llevado ese discurso, el PLD necesita una renovación de sus autoridades, sin lugar a dudas. Me veo en el reflejo del PRI en México. ¿Tú recuerdas que cuando el PRI estaba en un proceso de renovación, incluso el candidato presidencial, que era el que llevaba la voz en ese momento, Coloso, lo mataron? Sí, a Colosio se lo llevaron. ¿Por qué lo mataron? Porque se salió del guioncito también, del PRI. Porque era disidente. Entonces, todos los procesos, hasta en la vida, en las empresas, cuando hay un relevo generacional, son difíciles. Pero hay que también saber jugar. Hay que también saber ver quién están a favor de los intereses del PLD y quiénes no. Y quiénes están a favor de los intereses particulares. Algo de lo cual siempre el profesor Juan Bosch advirtió. Hay que manejarse institucional. Hay que caminar como una institución, no como una persona. Y yo creo que, lamentablemente, en este momento, hasta la salida de Danilo, como presidente del PLD, le puede hacer daño al PLD. ¿Por qué? Porque si no es Danilo, todos se creen líderes, en el PLD ya nuestro liderazgo no está dispuesto a ceder su espacio, a decir, mira, en esta coyuntura yo voy a ser parte del equipo con un rol de segunda, que es necesario. Tú pones, por ejemplo... O sea, que si no es Danilo, nadie va a asumir a un presidente del PLD. En este momento, no hay otra persona que tenga el liderazgo del partido. Pero hay que mandar a toda esa gente para su casa, Michael. Evidentemente, yo creo que... Hay que mandar a esa gente para su casa. Mira, hay que mandar a Francisco Javier García para su casa, para que se está jodiendo. Hay que mandar para su casa a Gonzalo Castillo. Que yo, tú no lo dices, pero yo sí te lo digo. Desde la sombra está incidiendo ahí, en el PLD. Y está manejándose solamente trabajando para su interés, porque es un empresario. Es un empresario. Político no es. Y demostró que no es político. Lo demostró fehacientemente. Entonces, hay gente que hay que mandar para su casa, de verdad. Mira, es un reflejo de lo que pasa hacia afuera en el PRM, sin lugar a dudas. Cuando tú ves figuras que no son políticas, y tú sabes a lo que yo me refiero, de formación, de incidencia, y que se involucran y obtienen espacios de poder en los partidos, actúan por sus intereses. Y así hay empresarios que nos hicieron daño, y que no tienen un nivel de formación política. Y están tomando decisiones, y están moviendo fichas, y queriendo aprovecharse de la debilidad del PLD para poner sus alfiles, sus peones. Y eso, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué yo digo que Danilo? Bueno, Danilo cierra la etapa. Si nos vamos con alguien diferente a Danilo en este momento, se provoca una división. Inmediatamente hay una división. Incluso hasta generacional. De viejos contra jóvenes. ¿Pero qué pasa? Si se da de esa manera, es posible que no podamos hacer el transfer, que es lo que queremos, de un híbrido. Lo mejor de lo viejo, con lo mejor de lo nuevo. Danilo es que tiene el liderazgo del partido, sin lugar a dudas. Y eso se lo ganó Danilo con su gestión de gobierno, que ha sido una de las mejores gestiones de nuestro país. Entonces, lamentablemente, él es culpable también. Él es responsable de muchas cosas. ¿Por qué él es responsable? De crear las condiciones que hay hoy para que él sea el que tenga que seguir siendo el presidente. Porque inmediatamente el PLD no respetaba la institucionalidad, legitimándose cada cuatro años, como lo dicen nuestros estatutos, renovando sus autoridades. ¿Pero qué pasaba, Edwin? Nos íbamos proceso en proceso y decíamos, no, vamos a repetir las autoridades, porque estamos en una coyuntura de elecciones, porque no hay recursos en este momento. Siempre era una excusa. Y eso provocó que hay generaciones que están por encima de mí, que quedaron en la España boba de la política, que están desapareciendo hoy, talentosos. Hay otros que se han reinventado y han podido estar en los espacios. Pero hay otros que ya tú no lo ves, importantes dirigentes que aportaban mucho a nuestro partido. Entonces, yo creo que el PLD tiene que volver a la legitimidad, a la institucionalidad, a que, bueno, el presidente tiene derecho a reelegirse, pero que vaya a votos. ¿Y qué está haciendo ahora? Que se está yendo a votos. ¿Entiendes? A los disidentes tienen derecho a decidir. Y yo condeno a todos los compañeros que se molestan con una sensibilidad porque alguien opine diferente a Danilo Medina. Hay compañeros así que yo hasta me sorprendo. La disidencia es buena en los partidos. Y hay que entenderles. Eso es lo que está pasando en el PLD, que hay gente diciendo, eso no es así. Y esa disidencia hoy tiene un rostro que se llama Francisco Domínguez Brito. Está aspirando a la presidencia. Entonces, yo te voy a decir a ti algo. A veces, lo que entendemos que está mal es lo mejor que nos puede pasar. Dime otro partido, con las mismas condiciones del PLD, que desafía a su autoridad de presidente. Que haya un espacio de democracia para aspirar. Yo te voy a poner un ejemplo. Dime un valiente que aspire a la presidencia de la fuerza del pueblo. ¿Hay algún valiente? No hay, no hay. ¿Entiendes? Pero el PRM, Tabalburquerque y Guido, lo desafiaron. A la candidatura presidencial. A la candidatura presidencial. Pero el esquema y la estructura del PRM, como diga el líder, que es Luis Abinader, esa estructura se queda ahí. Yo estoy hablando de lo interno del partido. Claro, porque a la candidatura presidencial también hay otros que carecen de esa posibilidad democrática. En la fuerza del pueblo no hay ningún desafío hacia esa figura. Porque es un partido que se construyó alrededor de esa figura. Claro. El PLD es diferente. Tus siglas lo dicen. El PLD es un partido. Y que el profesor Juan Bosch, yo recuerdo una entrevista con Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar Díaz lo cuestionaba sobre su legitimidad como presidente. Le decía, pero es que usted va a ser presidente como quiera, porque usted es líder. No. Y le decía, Juan Bolívar, es que tú no entiendes. Yo pasé por un proceso. Fue la base que me eligieron a mí. Y el PLD es un partido de institucionalidad. Yo no soy de que es líder. Aquí es un colectivo de hombres y mujeres trabajadoras. A esa génesis tiene que volver el PLD. Y hoy está en un proceso de enfrentamiento. La base que va a decidir... Va a dejar a Danilo Medina que se entronice un liderazgo joven como candidato del PLD, como Juan Ariel Jiménez. ¿Tú crees que él va a permitir eso? Yo tengo mis reparos, mis sedias. Te voy a decir algo. Eso no va a depender de lo que piense Danilo Medina. Yo me voy a tomar el atrevimiento y decirte lo siguiente. Desde los tiempos de Danilo, los tiempos de Lionel, cuando estaban en el PLD, que eran líderes aspiracionales. O sea, la gente lo aspiraba a ellos porque veían en ellos una posibilidad tanto de llegar al poder como de un presidente que le puede dar mucho a su país. No habíamos tenido otro líder aspiracional. Y hoy hay un joven que se ha destacado por su profesión, su preparación, que se llama Juan Ariel Jiménez, que es la única persona que yo he podido ver en mis recorridos territoriales con los compañeros, que los compañeros dicen ojalá que aspire. Ese muchacho tiene mucho talento. Yo creo que Juan Ariel es la esperanza del partido. Es el futuro de verdad. Yo no he escuchado eso de ningún otro candidato que hayamos tenido. porque los candidatos que hemos tenido desde el 2020 hacia acá son candidatos que aspiran ellos y se crean las condiciones para ser los candidatos presidenciales. Pero no es que todos lo aspiran porque han venido de procesos incluso cerrados. Cuando Gonzalo compite con León era un proceso cerrado. Cuando Abel compite con Domínguez Brito es un proceso cerrado, con Margarita, es un proceso cerrado. Y son de grandes talentos, evidentemente. Pero ninguno de ellos han sido aspiracionales de la magnitud que Juan Ariel Jiménez. Yo me atrevería a decir que el PLD no puede seguir caminando en la teoría. Si de aquí a un año nosotros no tenemos a Juan Ariel como candidato del PLD, no vamos a poder competir en ningún escenario en el año 2028. Porque la sociedad no está demandando cosas y a veces no queremos hacerlos sordos si no escuchamos. Y lo que la sociedad no está demandando es figuras como Juan Ariel que independientemente de lo herida que está la marca del PLD, te lo sacan aparte, te lo ponen aparte y dicen, mira, pero ese muchacho, concho, si tuvieran otro partido, hasta cosas como esas se atreven a decir. ¿Sabes por qué? Porque tiene todas las condiciones y yo creo que debe de ser el candidato del PLD sin lugar a duda. Michael Matos ha estado con nosotros, secretario de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana, hablando de muchos temas interesantes. Él va a volver, él va a volver, porque tiene muchas cosas que decir, muchas cosas que revelar y parece que el PLD ha salido de su inercia y ha empezado a hacer oposición. Ya lo saben, esto es Donde Seca el Show. Yo soy Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y por supuesto, ahí está la cajita de comentarios. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. ¡Gracias!